¡Hola Sweet! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya ha pasado mucho tiempo de que no había subido un vídeo y la verdad es que estaba tratando de tomar un tiempo para mí pues los que ven mis vídeos y sobre todo las chicas me imagino es que saben que lo que estaba pasando de salud pues no es un tema fácil sin embargo aquí estoy sigo en la lucha sigo bien estoy todavía esperando un tiempo que tengo que regresar al médico a que me hagan un segundo examen y esperando siempre de que todo salga bien para los que se están preguntando qué es lo que tiene la muchacha bueno pues me habían detectado un precáncer se escucha fuerte la verdad que es una impresión bastante shockeante ¿no? como se diría la verdad que cuando me lo dijeron pues sí sentí que el mundo se me venía abajo pero hoy en día me siento muy bien me siento positiva me siento con mucha fe en Dios me siento agradecida por todo el amor que recibo de mi familia de mis amigos de la gente de mi trabajo incluyendo el de ustedes también así es que bueno nada a seguirle echando con ganas a la vida y esa es la razón por la que me había ausentado estos meses la verdad es que necesitaba ese tiempo he estado bien no no es como que o entrar en depresión no la verdad que sí me ha costado al principio pero hoy en día me siento muy agradecida con Dios por cada día que me regala siempre siempre he pensado que él tiene sus tiempos perfectos él tiene la razón de hacer las cosas siempre he pensado también que él no le da más carga a alguien que no lo pueda soportar así es que pues siento que me veo como una persona bastante fuerte porque han sido una cosa tras otra pero nada aquí estoy todavía estoy de pie bueno ahorita mismo estoy sentada pero aquí estoy de pie ante la vida con la mirada en alto con el corazón latiendo día a día de felicidad y y nada aquí compartiendo con ustedes bueno quería comentarles que mañana es el día de san valentín o si lo están viendo el día de san valentín pues es hoy y si lo vieron después pues ya pasó bueno pues nada yo estaba pensando en qué hacer para mi esposo digamos que este vídeo es más así como un tipo blog verdad que hace tiempo que también no lo hacía pero bueno este estaba pensando qué hacer para mi esposo y se me ocurrió pues empezar a buscar ahí a ver videítas y todo y pues qué creen encontré algo súper nice súper maravilloso que es una tarjeta ok este así es que me puse hoy toda a hacer arts and crafts y nada me encanta así es que pues vean lo que hice es esa es una tarjeta ahí tiene sus dos corazoncitos y después a ver vamos a acercar un poquito más ahí dice a ver la cámara feliz día de san valentín i love you y hay unos muñequitos y unos corazoncitos que nos representarían bueno si ustedes lo ven solo así pues la tarjeta se ve como simplona no tan simplona verdad porque está así está chévere y el mezclado de colores y todo está súper chévere y aparte tiene un mensaje secreto y dónde está el mensaje secreto pues miren esto vamos a hacer magia ok vamos a cerrar la tarjeta bueno vamos a hacer magia a ver si lo puedo abrir ahí cerramos la tarjeta y tarán volvemos a abrir y miren lo que dice ahí hoy quiero que sepas que y ahí tiene mensajitos en cada corazón tiene un mensaje bueno aquí arriba le puse la fecha este aquí le puse otro mensaje otro mensaje de tu esposa y bueno pues ya luego cerramos la tarjeta y nuevamente aparece esto qué les parece díganme si no está chévere 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 y además es súper 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 fácil de hacer es tan fácil de hacer que ya he pensado que le voy a hacer la misma tarjeta a mi mamá a mi papá a todos los que conozco les voy a hacer la misma tarjeta no bueno esta sí va a ser especial porque pues es la primera que hago y aparte es para mi esposito pero bueno a ver díganme qué les parece y nada si les interesa y quieren saber cómo se hace pues déjenme saber en los comentarios déjenme saber qué videitos les gustaría que haga y este ya ahora sí me despido feliz día de San Valentín para todos ustedes que lo pasen maravilloso con sus amores con sus medias naranjas con con su medio limón con lo que sea con su peor es nada y nada les mando muchos besos y muchas gracias también a toda la gente que se ha estado suscribiendo a pesar de que este tiempo de ausencia ha sido un poco largo pero aún así ha habido mucha gente que se ha suscrito al canal así es que muchísimas gracias a todos ustedes y ya me despido con este videito con esta tarjetita y deseándole a todos ustedes un feliz día de San Valentín ahora sí me despido un besito bye